Romeo Santos hizo vibrar a pura bachata. Este viernes, el Estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield fue el escenario de un espectáculo inolvidable. Es que Romeo Santos regresó a la Argentina y se presentó ante miles de fans en un concierto que dejó a todos con ganas de más. Esta noche realizará su segunda presentación con localidades totalmente agotadas. Desde tempranas horas de la tarde, los seguidores del Rey de la Bachata se congregaron en los alrededores del estadio. Ansiosos por vivir una noche llena de música, baile y emociones. Cuando las puertas se abrieron, dieron paso a una marea de fans emocionados que se dirigieron rápidamente a sus asientos en las gradas del estadio. La energía en el aire era palpable, y la emoción se sentía en cada rincón del recinto. Con un escenario impresionante y una producción de primer nivel, el show de Romeo Santos comenzó con una explosión de luces y sonidos que hicieron vibrar a la multitud. Vestido con su característico estilo elegante y con su inconfundible voz, apareció en el escenario entre gritos ensordecedores de sus fans, que no dejaban de corear su nombre. El show fue un derroche de talento y pasión. Romeo interpretó sus más grandes éxitos. Acompañado de una banda en vivo que tocaba con maestría cada nota de bachata. El público no dejaba de bailar y cantar al ritmo de las canciones. Creando una atmósfera única y llena de entusiasmo. Así sonaron La Diabla, Eres Mía, y Obsesión, entre tantas otras. Pero no solo la música fue protagonista de la noche, también hubo momentos emotivos en los que el cantante se dirigió a su público con palabras de agradecimiento y amor. Expresó su gratitud por el apoyo incondicional de sus fans argentinos, y recordó anécdotas de sus visitas anteriores a Buenos Aires. El punto culminante de la noche llegó cuando Romeo Santos interpretó su icónico éxito Propuesta Indecente. Uno de los mayores hits de su carrera. La multitud se entregó por completo, cantando a todo pulmón cada palabra de la canción y bailando al ritmo de la bachata. En una comunión perfecta entre el artista y su audiencia. ¡Suscríbete al canal!